No puedo aplicar esta fórmula si la persona todavía no ha reconocido que tiene un problema. Y eso no es que simplemente vaya a una reunión y te diga, sí, estoy entregando a destiempo. Tienes que ser incisivo, tienes que realmente, como comercial en tu proceso, tienes que seguir dándole para sacar a la luz más problemas que pueden venir de no solucionar este inconveniente de manera pronta. Por defecto, cada uno de estos elementos, los elementos de arriba, empiezan en 1. Estamos hablando de la escala del 1 al 10. Arriba van en 1. Y abajo, por defecto, están en 10. ¿Cuál es el objetivo de un buen proceso comercial? Llevar los elementos que están arriba y llevar los que están abajo a 1. También, no es óptimo 1. Bien, son cuatro elementos. Entonces, el primero, ¿qué tan necesaria es la solución? De default, las personas entran en 1. Yo tengo que, como comercial, tengo que centrarme de que todas las personas que entran, así ya haya pasado por, ya, así ya se haya abierto y haya dicho que tiene un problema, esa persona no percibe que es necesaria una solución. ¿Ok? No la tiene de prioridad. No la tiene en dos manos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer todo lo necesario para que esa persona entienda que es necesario solucionar ese problema. Entonces, yo voy, toco, le pregunto las repercusiones, ¿no? Las implicancias. O sea, este formato me encanta. Es un poco el spin. He escuchado de un método que está buenísimo. Y es justamente esto, ¿no? Es meter, 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 hacer preguntas, hacer preguntas, hasta que la persona diga, sí, de verdad que lo necesito, lo necesito. Y subamos lo más que podamos este primer elemento. Después ven el segundo, que es probabilidad de alcanzar lo prometido. Quizás la persona te dice, sí, lo necesito, pero todavía lo ve lejos, lo ve inalcanzable. ¿Sí? Ahí es donde yo entro con casos de éxito, testimonios. Le digo, y por eso es tan importante, cuando decía al principio el sistema de avaliación, sistema de avaliación acotado a la persona que me está escuchando. Porque, repito, yo tengo una pyme al frente que tiene 10 camiones y yo no le voy a mandar un caso de éxito de Coca-Cola. Porque va a decir, está bien, le funcionó a ellos, pero a mí.